Hoy con mi canto yo quiero hablarte De un hombre que se viste de dolor Él sufre cuando ve que en la iglesia Hay alguien que se quiere alejar Muchas veces le vemos sonriendo Pero por dentro está partido el corazón Muy fácil ocultar su llanto O a veces fingir su dolor Es el pastor que camina entre espinas Él con amor viaja hasta las colinas Él por amor deja todo en su casa Él desafía al diablo donde pasa Él va confiado en el Señor Es el pastor que llorando se humilla Todos los días dobla sus rodillas Él siente dolor por lo que a ti te pasa Él por amor deja todo en su casa Él va confiado en el Señor Pastores y misioneros Aunque la prueba se arrecia Nunca desmayes Y un saludo muy especial Para mi pastor Norberto Caicedo Sigue le sirviendo a Jesucristo No es indiferente ni mono ni al dolor Le hieren las penas sufre con valor Ha visto mil veces a su alrededor Planear su derrota el vil tentador Muchas veces la tristeza y el dolor Han querido apagar los sueños del pastor Pero Cristo ha estado a su alrededor Diciéndole tú eres un vencedor Es el pastor que camina entre espinas Él con amor viaja hasta las colinas Él por amor deja todo en su casa Él desafía al diablo donde pasa Él va confiado en el Señor Es el pastor que llorando se humilla Todos los días dobla sus rodillas Él siente dolor por lo que a ti te pasa Él por amor deja todo en su casa Él va confiado en el Señor Él va confiado en el Señor Él va confiado en el Señor Aunque es para que sigara Él va confiado en el Señor Él me ridesa a ti Él va confiado en mi Señor Él va confiado en el Señor Él va confiado en el Señor